Con un gallito en la mano siempre me verán quemando Todavía no se ha acabado y ya estoy otro forjando De los corridos nuevos, pareja, de lo que traemos en el repertorio Elegante es mi estilo, amigo del amigo Por Tijuana y Ensenada me paseo bien tranquilo Corto lentes meros, mis pupilas se dilatan La boca seca con humo en la garganta Me gusta fumar, no más pa' relajar Pasando en el carro el vintage ha de sonar Familia representa los tatuajes que traemos Preguntan cada uno tiene un cuento Tengo un rato marihuana, siento mi cuerpo pesado Tengo un gallo hecho de col, hay que empezar a quemarlo Traigo el olor infernado en la ropa y en las manos El perfume de mi amiga marea Vamos a fumar escuchando rap Unos blondes y voz para relajar Que la risa sea sincera con las plumas de mi puestas Tres cartuchos por si les gusta la cera El verde es vida y yo lo fumo todo el día Aunque hay gente que critica mi vida Por Tijuana, marihuana de seguro me verán Chándome unos tacos para aterrizar Tengo un rato marihuana, siento mis ojos pesados Tengo un gallo hecho de col, hay que empezar a quemarlo Traigo el olor infernado en la ropa y en las manos El perfume de mi amiga María ¡Gracias! ¡Gracias!